En La Habana Todos le conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa, ay mira nada linda la boa Es la boa, la boa, la boa Es la boa, que rrrr Es la boa Mi corazón es para ti 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 Y este nuevo ritmo ya todos lo saben Y el que no lo baile ya saben, ya saben Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y el que no lo baile ya saben, ya saben Los que están sentados Lo saben, lo saben Todos los pelones Lo saben, lo saben Todos los lecheros Lo saben, lo saben Y los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los chaparros Lo saben, lo saben Lo que están oyendo Lo saben, lo saben Y los locutores Lo saben, lo saben Los operadores, lo saben, lo saben Y los ruleteros, lo saben, lo saben Y a los camarindos, lo saben, lo saben Y a los cocodrilos, lo saben, lo saben Y las cotorritas, lo saben, lo saben Y los camioneros, lo saben, lo saben Los que están tocando, lo saben, lo saben Todos los panzones, lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben Todos los gordones, lo saben, lo saben Los que están comprando, lo saben, lo saben Los que están coreando, lo saben, lo saben Que la boa, ay mira nena linda la boa Que la boa, todo el mundo baila la boa Que la boa, la boa, la boa, la boa Que la boa La boa